...de hablar de deportes, por eso es un placer tenerlo a Darío Piñata, periodista del litoral, para charlar con nosotros de la actualidad de los equipos, tanto de Unión como de Colón. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gusti, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bárbaro. Gracias por este tiempo, Darío. ¿Por dónde arrancamos? ¿Colón o Unión? Y arrancamos con una temática común, porque ya a esta altura, siempre que se hace una segunda semana de pretemporada, ya tendríamos que estar hablando de que los dos tendrían que haber tenido un guanteo, una parte preparatoria, independientemente que el campeonato se corrió del 6 al 13 de febrero. Pero claro, Colón informó tres positivos y un aislado, después se sumó Pulga, Unión fue escalando en este oleaje que no escapa a la Argentina y no escapa a ningún equipo del punto de Argentina. Por ahí el que tiene un poquito de suerte, no lo siente tanto, pero lo cruzaba el otro día, Munúa, de casualidad, y Unión tenía, Gustavo, le pagaban todos los gastos, avión, ferry, después le pagaban el hotel en Montevideo, el hotel en Colonia del Sacramento, y jugaba contra dos grandes de Sudamérica. Yo lo decía, yo no recuerdo un tester de Unión jugando con dos grandes como Nacional y Peñalol, más otro cotejo internacional cerrado en Montevideo. Pero claro, decía Munúa, yo me desperté, me levanté con nueve casos de COVID en el plantel, no podía, y mirá que me había comprometido con gente en Uruguay para ir, pero tenía que llevar dos segurices, me decía él, doce chicos, no sirve competir así, averiado. Bueno, lo concreto es que han cerrado los dos para la semana que viene, en común con Atlético Rafaela, en común con Neubel, de Rosario, Colón va a jugar con Patronato, Unión le va a agregar Rosario Central, pero recién la semana que viene van a arrancar. Y el mercado, Gustavo, es un mercado planchado donde no tiene término medio. Se levanta Riquelme, prepara el mate y dice, pongamos 5 millones de dólares. En una economía que cruje, en un país que no tiene el billete con la carita del muñeco ese, Riquelme dice, compremos, y pega el gran bombazo del mercado, lo compra a Benedetto en 5 millones de dólares. Un Benedetto que entre Olympique de Marsella y España, la verdad que no demostró absolutamente nada, pero claro, es ídolo que está buscando un golpe de efecto. Boca hace tiempo que no sabe cómo competir con Gallardo y con River, y acá lo que hace Riquelme es pegar un golpe de mercado. Pero sacando eso, no viene nadie, todos se van. Yo no quiero saber cómo será la cara del Barba, de Eduardo Domínguez, porque llegó Independiente, a Independiente no va nadie, y anoche se confirmó que Sergio Romero, la carta de gol, el ídolo, el capitán de Independiente, se va al portareza de Brasil. Todos se van a una economía donde afuera multiplicás como mínimo por 200, todos quieren los dólares, todos quieren ir a jugar a Bolivia, a Chile, a Uruguay, ni hablar a Brasil. Brasil hoy es Luxemburgo en Sudamérica, hoy es Suiza, es Alemania, Brasil. Se compra todo, lo acaba de traer a Godín, el mineiro, lo acaba de llevar al turco Moamed con un sueldo de casi 6 millones de dólares anuales. O sea, una obscenidad para lo que hoy vive la economía de Sudamérica y el turco de Sudamérica. Pero así estamos, Gustavo, gambeteando el oleaje de COVID y gambeteando el problema del dólar que es... Mirá, ayer alguien me decía que lo quiere hablar Tapia con el presidente Alberto Fernández. Esto sería más para que lo explique el negro Bordón o los economistas. Yo puedo vender un jugador al exterior en 10 millones de dólares, ¿sí? Pero cuando yo ingreso ese dólar que me paga el Barcelona o el Real Madrid o el Manchester si me compra el futbolista, ese dólar a la economía de los clubes entra a 107. Y yo con 107 en la Argentina, salvo que sea Mandrake, no le compro un dólar a nadie. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil está para los equipos! Entonces, hoy, hasta que la Argentina no resuelva eso... Ahora, yo te pregunto, ¿Alberto Fernández le puede dar a Chiqui Tapia lo que no le da Gustavo Campos, lo que no le da Darío Piñata? Es decir, si tuviéramos empresas, industrias, si quisiéramos comprar, digo, o quisiéramos ingresar a la economía, está más que claro que tengo que ingresar el dólar al costo oficial del Banco de la Nación Argentina. Bueno, el fútbol estaba viendo, buscando alternativas, creando alguna manera de abrir cuentas en el exterior que no se puede a nombre de personas físicas, pero el fútbol está sonado en la medida que no se pueda, te diría, bajar a tierra con los números ahora. Alberto Fernández, yo soy presidente y me levanto y veo que Boca me compra un jugador en 5 millones de dólares, la verdad digo que se maten todos, Gustavo, ¿para qué se le voy a andar haciendo corta ni caretear? Sí, 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 sí. Bueno, y esto es lo que genera, lo que maneja el fútbol. Rapidito, Dari, para no sacarte más tiempo, en cuanto a los refuerzos para cada uno de los equipos, ¿qué es lo último que se sabe? Poco y nada. Unión anunció lo de Diego Polenda y lo de Leo Torres, un delantero que viene del fútbol boliviano, hizo 10 goles en 18 partidos, es un futbolista no conocido en la Argentina, por el lado de Colón, lo de Pulga y lo de Sánchez Niño, se le cayó Sosa Sánchez, el 9 de patronato que iba para Colón, terminó en Vélez, no mucho más que eso, Gustavo. Demasiado ruido y nueces, dos para cada lado. Dari, muchísimas gracias, abrazo, que tengas buen día. Buen fin de semana. Dale, abrazo.